En sus manos, en sus gestos está el juego, la canción, la letra, la integración. El silencio se rompe en una lengua que cumple las mismas funciones que cualquier otra, que permite expresar conocimiento, sentimientos, emociones. La comunicación traspasa barreras con la lengua de signos. Y en este colegio público, el Colón de Córdoba, nos encontramos un ejemplo con mayúsculas. Después de 15 años de trabajar esta forma de comunicarse con el alumnado, ahora ha conseguido implantarla como una asignatura más del currículo. Cuando te dicen que un hijo es sordo, pues te cambia todo, desde el conocimiento hasta no sabes por dónde tirar, no sabes por dónde. Cuando llega el tema de la escolaridad, pues claro, te plantean dónde, dónde vamos. Yo en mi caso, Samuel es el sordo profundo, no tiene implante, no puede llevar audífonos tampoco, porque no tiene nervio auditivo. Entonces hablamos lengua de signos. Aquí se trabaja un proyecto bilingüe desde hace muchos años en el que se trabaja la lengua de signos y la lengua oral. Van juntos en el mismo camino. Yo súper contenta con el trabajo y volvería a repetir. Es muy importante que todas las horas lectivas ellos estén recibiendo esa información a través de la lengua de signos, sino es que se quedan fuera. Sobre todo en las edades tempranas, que los niños son esponjas, es muy importante la labor que hacen las constructoras de lengua de signos, porque enseñan, son maestras, enseñan lengua de signos. Bueno, pues empezamos, vamos a hablar de lo del día, organizamos el día de 25 de noviembre, que he estado hablando con Adela, que es la coordinadora, ella me ha estado explicando un poquillo lo que tienen pensado, solicitado, que todavía no lo han contestado. Para el tercer ciclo son sobre ciberacoso y es una charla. Para infantil puede ser los cuentacuentos. Es un cuento, ¿no? Sí. Pueden hacer una canción, patirita, o el estribillo de alguna canción. Sacar la letra, pensar los signos. Ahora, se preparan algunos niños, como hemos hecho otras veces, se preparan un cuento alusivo, lo hacen en lengua de signos. En el equipo del colegio somos seis maestras, también entre nosotros nos tenemos que coordinar, que eso sobre todo lo hacemos los lunes por la tarde, cuando tenemos las exclusivas y las reuniones, y ahí elaboramos materiales que vamos viendo que se van necesitando, porque materiales adaptados a la lengua de signos no hay mucho, no hay editoriales que te adapten cuentos, que eso también lo hemos hecho nosotros, las editoriales de infantil, los cuentos de infantil, y nosotros los adaptamos a la lengua de signos para que luego los niños en la clase los vean y los vean en lengua de signos para todos. Para conseguir la inclusión que demanda la sociedad de hoy en día, es necesario dotar a los centros de formación, porque nosotros también nos formamos y nos reciclamos, y de recursos. Esto sin recursos y sin un equipo profesional como el que tenemos aquí no se podría llevar a cabo. Ellas llevan trabajando mucho tiempo en equipo y son de alabar, siempre han estado trabajando con niños sordos aquí en el cole, pero este año toda la legislación nueva y la anterior nos permite tener unas áreas de libre configuración que elige el cole. Y ellas que llevaban tanto tiempo trabajando con lengua de signos apostaron por ese área de libre configuración en cuartos. Si el alumno es sordo, está acompañado con esa cotutora y desde el principio minuto uno, todos los compañeros desde los tres años aprenden lengua de signos de manera natural, porque todas las rutinas que se establecen se hacen tanto en lengua castellana como en lengua de signos. Los padres de niños y niñas sordos son los primeros que están encantados de que sus hijos se encuentren tan... porque están como en su casa, están las cinco horas, si no son con maestras de lengua de signos, son con el resto que también intentamos aprender cada día un poquito más. Y las madres están encantadas. Y las que no tienen niños o niñas sordos saben que sus hijos e hijas están muy motivados. Ellos la verdad que están muy contentos de aprender este nuevo lenguaje, porque eso les permite interactuar con cualquier niño, y no solo con el niño que tiene o la niña que tenga la déficit auditiva, sino que entre ellos también hablan en lengua de signos. Mi hijo, de hecho, está en la misma mesa que un niño que tiene cierta deficiencia, y la verdad es que la comunicación es totalmente fluida. Vamos, no aislan a ese alumno o a esa alumna, sino que le permiten estar mucho más integrado. Mi nombre es María del Campo. Mi signo, Campo. Mi nombre es Elena, y mi signo, Elena. Mi nombre es Teresa, y mi signo, Teresa. Mi nombre es Gloria, y mi signo, Gloria. Mi nombre es Mar, y mi signo, Mar. Maestras comprometidas, vocacionales y con acento propio. El acento de cada uno se diferencia por el movimiento de la mano. Por ejemplo, yo signo un poquito más musical, entonces se nota cuando los niños han aprendido lengua de signos conmigo. Por ejemplo, Fede, Sofía, tienen una manera de asignar, que cuando los ve asignando, dice, ay, mira, se nota que son de campo. Y los de Elena. O tu alumno. Los de Elena. O los míos, los tuyos. El tuyo. Que los tulean. El modelo de trabajo del Colegio Colón, además de admiración, ha despertado el interés de la comunidad educativa, no solo de nuestro entorno más cercano, sino también internacional. En este caso, un grupo de profesores en el marco del programa Erasmus+. Esta semana tenemos grupos de... Están en un congreso de inclusión, y hace un par de semanas nos llamaron que estaban interesados en el proyecto, que si podían venir y aprender. Y ayer tuvimos el primer grupo y hoy tenemos el segundo. Vamos a subir a una clase, os vamos a explicar un poquito en qué consiste el proyecto del Colegio Colón, proyecto bilingüe de lengua de signo a lengua oral, y luego hacemos un pequeño recorrido por las clases que lo veáis in situ. Nosotros en nuestros colegios en Córcega no tenemos alumnos sordos y no conocemos este idioma. Y es una experiencia única y una experiencia fenomenal. Porque lo que hemos visto hoy es que es una manera de desarrollar la inclusión y de sensibilizar, no sé si se dice como eso en castellano, de sensibilizar todos los alumnos a la diferencia y aprender la tolerancia. Y es una experiencia muy rica. A ver, Nicolás, dime. Sal. Sal. ¿Y lo otro? Sal. La sal. Leche. Mira, sal. Sal. Que te da la fruta, que así, ¿verdad? Y sal. Venga, Nicolás. Apaga la luz para poder ver la paz. Bien, ponte aquí. Vamos a ver su vídeo. Ella tiene ya los ingredientes. ¿Qué ingredientes has utilizado tú para cocinar? Azúcar. Azúcar. ¿Pero qué ingredientes? ¿Cuál es? Mantequilla. 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 Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué otro ingrediente? Aceite. 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 Aceite de lima. La levadura que subía, ¿verdad? Era como la harina que sube. Muy bien. Lo importante y lo que hay que resaltar es que no somos intereses. Aunque tengamos formación, muchas de nosotras y titulación de intérprete de lengua de signos, no somos intérpretes. Somos maestras funcionarias, porque esto es un centro público que hemos aprobado las oposiciones y trabajamos como maestras. Y como tú mismo planteas, la coordinación con nuestras compañeras es importantísima, porque organizamos la clase, preparamos previamente lo que vamos a trabajar y cómo se va a trabajar para hacerlo de manera accesible y visual, pero para todos. Ana. Venga, Ana. Venga. Chocolate. Chocolate. Muy bien. Samuel es uno más. Mi hijo está enterado totalmente con sus compañeros, pero además ellos, los papás. Es que aquí se forman familias. Es un colegio de integración súper bueno y es uno más entre sus compañeros, uno más. Con las manos puedo decir todo lo que hay dentro de mí y me muero por compartirlo contigo. Hay un gesto para expresar lo que quieras imaginar. Está en tu mano la lengua de signos. Está en tu mano la lengua de signos. ¡Sí! Está en tu mano la lengua de signos. ¡Sí! ¿Sabes qué? Yo solo con mis manos puedo Describir cómo es el vuelo de una paloma por el cielo ¿Sabes qué? Yo solo con mis manos puedo